Hello, hello, mi nombre es Daniela Naranjo y esto es Shadow Beauty. Y hoy les contaré cómo inicié mi canal de YouTube. Y bueno, surgió por varias razones. La primera fue que grabé un video en la universidad porque me tiraron un videoblog y decidí tocar el tema de la mujer. En este caso se llamó La Mujer Perfecta y hablé un poco de cómo era la mujer perfecta según la gente y al final explicaba que es solo ser tu mejor versión. Entonces primero eso surgió como una semillita en mí porque lo subí y de la nada tuvo un montón de views. En una semana tuvo como 1.500 y para ser pues nadie en YouTube tuvo un súper éxito. Y también tuve la oportunidad de estar en TEDx y ahí toqué el tema de descuosificar a la mujer, o sea, de no percibirla como un objeto en la sociedad, o sea, no percibirla como cosa. Y pues fue una experiencia increíble. Siento yo que tuvo un buen impacto y me di cuenta que aparte de que me gustaba grabar videos, que fue en el caso de mi videoblog, también me gustaba dejar un mensaje en el tema de la mujer. Y bueno, ¿qué pasó? Subí mi video, el primerito de todos, y tuvo dos años después. Fue que yo decidí como, ok, hoy sí comienzo. ¿Por qué me tardé tanto? Por simples excusas. ¿Y por qué no empezamos muchos proyectos? Por simples excusas. Así que si no has comenzado como tu YouTube channel o emprender lo que sea que querés hacer, es por simples excusas. Entonces, primero me compré una luz y todo súper bien, y luego, no, es que ocupa una cámara nueva, entonces ya me la compré. Y no, es que ocupa un micrófono y me lo compré. Y todavía como, no, es que ocupa eso, ocupa lo otro. Y la verdad es que era un simple excusas. Entonces, luego que ya dije no, o sea, tengo que tomar la decisión, y hubo un tiempo en el que yo estaba trabajando, en un buen trabajo, tenía un buen salario, y la cuestión es que yo dije, ok, ¿qué estoy haciendo por los demás? ¿Qué estoy haciendo por la sociedad? ¿Qué estoy haciendo por las personas a mi alrededor? Y yo dije, pues, la verdad es que en mi trabajo no le estoy aportando nada de valor a las demás personas, solo me estoy aportando a mí. Entonces, ahí tomé la decisión como de renunciar, comenzar a emprender otros proyectos, y también Hello Beauty, o sea, la verdad es que tenía un respaldo de otros proyectos, porque comenzar a decir desde cero solo YouTube, no hubiera sido una buena idea, honestamente, porque no se comienza a ganar desde el primer día que uno comienza a grabar. Entonces, luego tomé esta decisión, pues, salí de mi trabajo, a las semanas comencé a estructurar Hello Beauty, a ponerle el nombre, a crearle el logo, luego le mandé el logo a unos amigos que hacen animaciones, y él me lo trabajó, le mandé el logo a otro amigo que es diseñador gráfico para verme algunas adaptaciones, también me apoyó, y dije, bueno, comenzamos a grabar Hello Beauty, me hice mi súper guión, y enciendo la cámara, y ahí viene que no encendía la cámara, no encendía la tonta cámara, y dije, no, ya es demasiado, tengo que empezar a grabar, y ya no puedo ponerme excusas, entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? lo voy a decir a un amigo. Y bueno, le dije a este amigo videógrafo, y de la nada, ya era el día, era la hora, y estaba todo súper bien, y yo iba a salir de mi casa para ir a grabar al lugar, y me dice como, fíjate que me quedé encerrado en mi casa, se fueron mis papás, me dejaron encerrado, no tengo cómo salir, y yo, ok, no me importa, voy a ver cómo grabo hoy, no, o sea, tengo que ver, o sea, buscar una solución, no me puedo quedar quejándome, que no he podido por simples excusas, entonces vine yo, y vi la publicación de un amigo, que decía como que, ¿quién quiere tomar sus fotos hoy? que no sé qué, y yo llevo a mi cámara, y yo como, mira, ocupo todo ello, por favor, necesito grabar este video, y ya le expliqué, y le conté todo lo que pasó, y él me dijo como, súper bien, vamos, que no sé qué, grabamos el video, todo genial, yo a mi casa, todo genial, pasó un día, él no me responde, pasan dos días, él no me responde, pasan tres días, no me responde, y luego, lo pasaron un par de días más, le dije, ok, tengo que volver a grabar el video, y luego, dije, no, ya, ya no sé, voy a llamar a una amiga, y le voy a decir que me preste su cámara, entonces, súper bien, ella me preste su cámara, vamos de nuevo, al lugar donde grabamos anteriormente, y, comenzamos a grabar, bueno, solo hicimos un par de pruebas, de colores, y luego es como, bueno, acá está el micrófono, le digo a mi amiga, conectámoslo, y me dice ella, Dani, no se puede conectar este micrófono, y yo como, ¿por qué? no, es que no tiene entrada de audio, mi cámara, y no sé qué, y yo, no, no puede ser, otro problema más, ¿verdad? entonces dije, ay no, ¿sabes qué? grabemos, le digo, y ella me dice, sí, grabemos un montón de cosas, me dice, y cuando tomas por aparte, y después lo grabas, como con otra cámara, y solo le pones estas tomas que vamos a hacer aquí, y entonces fue como súper bien, grabemos, y ese fue el video de mi mejor versión, entonces la cuestión es que cuando ya voy a grabar el video tuve que pedirle a otra amiga, otra cámara, para ya poder grabar el audio, o sea, todo esto, usé como tres, cuatro cámaras diferentes, ¿verdad? y así sucesivamente, grabé alrededor de cinco, seis videos, o hasta más, sin cámara, o sea, sin cámara propia, y ahí fue cuando me di cuenta, como bueno, o sea, cuando querés hacer algo, no importa qué, lo vas a lograr, y rodeándote de personas positivas, y rodeándote de buenas amistades, ellos te van a ayudar como a salir de todo esto, tomé la decisión de escribir varios guiones, o sea, unos tres, cuatro guiones, grabar un solo día, para luego editar con tiempo, y poder programarlos con tiempo, y ya no tener la excusa de, ay no, es que hoy no puedo grabar, así que hoy no puedo subir, entonces es como, un problema, y una solución, fue grabar un montón de videos al mismo tiempo, para luego editarlos, y varios tips que tengo para ustedes, si quieren iniciar, su canal de YouTube, dejarse de excusas, ese es el tip número uno, y creo que es el más importante, no es como que les voy a decir, tip número dos, número tres, sino que, básicamente, de lo que yo he aprendido, creo que eso es como, lo más grande, dejarse de excusas, porque no tengo equipo, porque no tengo experiencia, porque no tengo conocimiento, eso no importa, o sea, si de verdad quieres aprender, hay muchísimos, muchísimos tutoriales, muchísimas plataformas, y ese es otro consejo, que si quieren aprender, de producción audiovisual, les recomiendo, en Domestika, hay un curso, de edición de video, con cámara DSLR, o sea, que es una cámara, que ustedes pueden encontrar, en cualquier página de internet, que venden equipo, y, hay súper baratas, en mi caso, yo tengo la T3i, para mí, es súper buena, tengo un micrófono Rode, tengo un trípode Manfrotto, y bueno, básicamente, ese es mi equipo, y una luz, que es una Ring Light, que me, pues, me sirve un montón, para este tipo, de videos, y tengo gente, detrás de cámaras, que me está apoyando, eso, es súper importante, la verdad, es que muchas veces, no sirve de nada, querer hacer uno, todo, 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 porque la verdad, es que la unión, hace la fuerza, y en este caso, me está ayudando, mi hermanita Valé, en el fondo, allá con iluminación, y Gerardo Rovelo, que lo pueden seguir, en sus redes sociales, que me ayuda, con la producción, de videos, y pues, mi otro consejo, es enfocarse, que tema, querés elegir, de qué querés hablar, porque de esa manera, no, la gente no va a saber, si te empiezas, primero, que deporte, primero, y luego, quiero hacer uno de belleza, y luego, quiero hacer uno, tirándome en paracaídas, y después, quiero salir con mi perrito, y hablar de vegetales, o sea, o la gente no va a saber, qué es lo que querés transmitir, entonces, eligiendo un tema, también, elegís, un nicho, o sea, elegís, un mercado, para hacerlo, más claro, elegís, edades específicas, sexo específico, en mi caso, pues, elegí, el sector de mujeres, de 18, a 30 años, entonces, creo que eso también resulta, porque la gente va a entender, qué es, lo que querés comunicar, y, si es importante, la cuestión de video, por eso es que, hay que aprender, y otro tip más, y con este finalizo, es, la iluminación, es súper importante, tanto el sonido, no importa el hecho, de con qué cámara está grabando, porque si sabes un par de cosas, vas a poder lograrlo, ponerse enfrente de una ventana, poner su cámara, y hablar, súper bien, y en audio, algo súper básico, que pueden hacer, es, comprar un microfonito, de bala, conectarlo a su celular, lo graban, con su nota de voz, y luego, a la hora de editar, otro editor muy bueno, para videos, este no lo utilizo tanto, pero, es muy bueno, porque es básico, se llama Filmora, lo pueden usar, y, luego, solo le ponen, el audio, que grabaron con su celular, y con la cámara, y listo, ya tienen un súper buen audio, con su celular, y con un micrófono, súper básico, que anda costando, como cinco dólares, nada, entonces, pues si no han comenzado, es por, simples, excusas, y este ha sido, el video de hoy, síganme en mis redes sociales, como Daniela Naranjo, HB, en Instagram, y en Facebook, y no olviden suscribirse, y comentar, que video les gustaría ver, así que, nos vemos, bye, ¿qué? ¿qué? jajaja